Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy colaborando con esta página. Muchas gracias por enviarme estos productos. Y si quieres saber cómo hacer tus uñas así, sigue viendo este video. El kit viene así de esta manera. Consta de primer, color base, en negro y un sellador. Y lo mejor de todo es que son esmaltes en gel, así que te durarán mucho más tiempo. También trae este polvo muy fino en color oro y plata. Y un aplicador. Como quiero retirar fácilmente este esmalte, voy a aplicar una capa de esmalte pelable y voy a dejar secar completamente. Ahora aplica una delgada capa de primer, con mucho cuidado de no tocar cutícula y vas a meter a lámpara. Después aplica una capa de color negro y como puedes ver es demasiado oscuro, así que con una será suficiente. Y vas a volver a meter a lámpara. Y después vas a aplicar el sellador y vas a meter a lámpara. Recuerda en todo momento no tocar cutícula y sellar muy bien los bordes. Una vez que hayas sacado de lámpara, vas a tomar el aplicador y vas a empezar a frotar en toda tu uña de esta manera. Puedes tomar un poco más de producto si así lo requieres y no olvides sellar muy bien los bordes. Queda algo así de esta manera. La verdad no sé si la cámara lo aprecia bien, pero el terminado es muy bonito y muy brillante. Ahora voy a hacer lo mismo con el color oro. Es muy importante que antes de aplicar el polvo, no limpies tu uña, ya que de esta manera va a permitir que se adhiera mucho más fácil a tu uña. Puedes trabajar también mezclando los dos colores y el efecto también queda muy bonito. Y una vez que hayas terminado con todas tus uñas, es hora de aplicar de nuevo el sellador y vas a meter a lámpara. Y ahora para finalizar, no olvides lavar muy bien tus manos y aplicar aceite en tus cutículas para que el terminado se vea mucho más bonito. Espero te haya gustado este video. Te dejo el link y un código de descuento por si quieres adquirir estos productos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!